Pero pues, terminó, terminó grabando y Tobi, si bien empezó un poco mal, se pudo recuperar. Pues es que, creo que, no sé, yo creo que a Tobi, la parte de los manchones, pero en el momento que agarro la baile, pues mira, yo creo que debería de poner la baile en el segundo lugar. ¿Quién piensa? No, es el tercero, güey. Dice, león que ya está en una pena, no, güey, este es Squad Strike y vamos iniciando. Hola, jefacita. Dice, mucho saludando a su morra, entonces, güey. ¿Ya es caro o...? Yo creo que es caro, güey. Ah, es fábrica, güey. Es fábrica, güey. Me sirve, ¿no? Bueno, ahora... No, está bien, está bien, güey. No, madre. ¿Pusieron los speeches veganes o qué? No, pues... Estamos yendo con el Poké... ¿Es un Poké? Ah, ok, ok, ok. No, es que es tan difícil como en este modo bailear, porque, pues, si nadie tiene tres personajes y los tres van a tener... Bueno, pero considero, güey, que por ejemplo, si te vas Poké y yo elico, no sé, Mario, o, este, King Kroll, eh, Arca, pues me va a beneficiar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, 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 no. Me haces un... Dice que... ¿Qué haces, ya? Oli. 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 ¿Qué pedo es, niño? ¿Qué pedo es, niño? No lo sé, pero, pues, ya van a seguir desconectar en el control, al parecer. Me está metiendo a los manos. Pero, ya, ganas de reno, voy a meterme con el nerf, el poderosoísimo nerf de Mitra. Pues yo creo que en este momento sí, como que ya Toby Ya se ve con más confianza en la parte de De este Falcon Al inicio, ¿con qué fue que inició? Ah, con Paira Nitra, ¿no? Me parece que inició ¿La vez pasada? No me acuerdo Sí, 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 porque Estaban volteados, estaban volteados, entonces Esa parte de De no sé, ¿sabes? Como de empezar a calentar con tu personaje Creo que le estaba haciendo falta Y mira, en ese momento parece que Ya calentó lo suficiente Y ya un poquito más, le faltaba el seguir como para que pudiera firmar Yo creo que van a buscar un Bueno, ahí, bueno Ahorita yo creo que Debería estar buscando No, no, no Le afectó un poquito Es que el nombre no es tan seguro Y me parecía Le quiso hacer el ruido ahí Sí, pero Bueno, ya Ahora sí, la primera partida le inició un poquito Las locas Pero mira Parece que en esta Se la va a terminar llevando Y pues vamos a ver Si es que se puede llevar Así como Tavi se recuperó hace rato Pues así no se puede Me parece extraño que Tavi no haya ido con él No me había dado cuenta Que no fue con él Y tampoco fue con Secon Porque según yo Tavi luego saca Este, ¿qué? ¿Qué? No sabía Es que, es que mira Siento que me escuché por qué Es porque tiene dos Este Configuraciones de controles Fíjate que como O sea, es que Comparando Byte, Byte y Mitra O sea, bueno De los que he sacado Si decimos que es más Secon Ken Entonces me parece extraño Que pues no haya optado Por esa Pues bueno Ni siquiera Optó por Robin Y mucho menos por Ken Entonces sí Sobrevio el Toby ¿Cómo él sabe? El AZ aquí echándome Y el Toby dice Uy, que le va con pocas Güey, hasta la Y si le está funcionando Güey, vamos a ver Que el AZ ahorita puede Remontar chido Y el honor perdido No, güey No, si puede El AZ yo Yo le voy a hacer Ya le posté Todos mis ahorros Dice el Airpipo Hubieran hecho Square Strike Con Random Pues es que, güey No creo que hubiera sido Para el chido Porque la mayoría O sea, no creo que Pues sea para nosotros Uy, güey Fue como Funda un error ¿No? Fue Ajá, Funda que a Spike La AZ Special La AZ Special Ajá No sé si hubiera sido Tan buena idea Lo del Random Por la parte de que Como no tenemos El expertise En la mayoría De la persona Pues sí Sí, o sea Nos íbamos a ver Bien mangos Güey, la neta Sí, claro Y eso se ve mal En stream Sí, pues sí Yo iba a ser como No, así se hizo 13.2 Seguido Mi Neutrón No, güey No, AZ Te aposté En mis ahorros No, de modo Para que me apuestas Güey